qué tal amigos muy buenas bienvenidos otra vez a mi humilde canal bueno hoy voy a explicar cómo reducir los picos de voltaje de los reyzen 5 4600 en este caso antes como lo tenía de serie pues esto me iba cuatro mil y pico tres mil y pico y ahora estoy utilizando varias herramientas con el obs y tengo muchas ventanas abiertas y me va a 3 30 335 que más o menos unos voltajes en condiciones vale lo primero de todo vamos a hacer 56 pasos vale son fáciles no voy a hacer undervolt en la bios vale lo voy a hacer desde la bios mía digamos que es una placa rock pero esto es más que nada para tocar los voltajes un poquito que se reduzcan y que no pierdas fps potencia en tu ordenador aunque tengas otro tipo de placa y no quieras hacer un undervolt o has hecho vercloque y no sabes cómo arreglarlo o para que no te líes mucho es una manera muy sencilla de mantener tu temperatura buena y de mantener tus voltajes más o menos como lo que estás viendo a 3.000 3.000 y algo sin ningún tipo de problema paso número uno vale esto lo quito del medio paso número uno nos metemos el avión y hacemos lo siguiente dentro vídeo una vez que entramos en la bios usando el f2 otra tecla nos vamos a ir a h monitor monitor h w y aquí en los ventiladores en el que tengamos nos vamos a dar el máximo rendimiento no no el todo sino máximo rendimiento y luego nos vamos a ir a amd cbs en avanzado le vamos a dar la primera casilla al menos aquí intuirlo vosotros en la vuestra que no será difícil y en el core bost en vez de tener el auto que esto es lo que hacen los picos de voltaje lo vamos a poner en desactivado y ya podemos coger salir y guardar y esto está listo a continuación después de hecho lo de la bios que es más o menos sencillito es la placa que yo tengo es la rock de acuerdo puedes más o menos puede ser hacer una idea de tu placa si es otra marca asus o lo que sea m6 y si es más o menos pues seguramente no es te será fácil encontrarlo paso número 2 de acuerdo vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir ms con fig lo pongo aquí configuración del sistema la barra de tareas le damos al sistema abrir el administrador de tareas y en aplicaciones de arranque vale en aplicaciones de arranque tenemos que deshabilitar esto lo voy a poner por aquí eso es tenemos que deshabilitar lo que no queramos o sea esto no es desinstalar ningún programa esto simplemente es que no te arranque el ordenador con esto no te coge tantos recursos vale entonces si tenéis el cleaner por ejemplo levanta ese habilidad deshabilitados por ejemplo el el edge el microsoft es siempre normalmente por defecto nace sale encendido por lo deshabilita y yo lo tengo deshabilitado ya si no me lo saldría aquí y lo deshabilito vale el antivirus si no lo queréis que os arranque también lo deshabilita es o lo habilita es como queráis pero tener los mínimos los mínimos habilitados aquí arriba vale sólo lo esencial vale este es el paso número 2 paso número 3 nos vamos a ir aquí nos vamos a ir a panel de control lo pongo el mono modo sencillo hay gente que dirá jolín que parece que lo hace para niños bueno para niños o para la gente que le cuesta de acuerdo pues perfecto y esto es la manera segura nos vamos a sistema y seguridad nos vamos a ir a opciones de energía y tendréis varios aquí si de vuestra placa habéis bajado vuestro vuestro sistema para poderlo así no lo hagáis como el de vuestro sistema no pasa nada vale vuestro sistema también tenéis el balanceado yo pongo el economizador cambian la configuración del plan cambian la configuración de energía y nos vamos a ir administrador del procesador tenemos que tener el mínimo yo lo tengo el 1 pero lo podemos poner en el 55 o 1 viene a ser lo mismo hacerme caso vale y el máximo estado máximo de energía en 100% si lo tenéis en 90 80 ponerlo al 100% vale esto ya está 100 y 5 aplicamos y aceptamos vale de acuerdo este es el paso número 2 aplicamos y aceptamos muy bien paso número 3 una herramienta una herramienta que a mí la verdad es que me ha desosegado mucho los núcleos del procesador y esto va de forma automática aparte que yo mi placa no la tengo para 0c o sea la sería de as rock no lo se le puede a 0c vale pero tampoco tampoco lo quiero simplemente quiero que el ordenador me vaya bien y con la gráfica que tengo vaya bien no pierdo rendimiento no pierdo nada por hacer lo que estoy haciendo así lo que hago es tener bien flujo los ventiladores y mantengo los picos de velocidad y tengo una temperatura súper buena en el ordenador ya veréis que si por ejemplo tenéis 50 grados así con este método llegaréis a 35 40 grados sin ningún tipo de problema nos vamos a ir aquí y vamos a poner en el buscador un parque vale y aquí un parque le dais aquí lo descargáis un par cpu veis lo ponéis en google y el primero que salga lo descargáis sin ningún tipo de problema vale una vez que lo descarguéis es un programa gratuito vale gratuito y ahora lo descargáis y seguramente cuando lo abráis amigos míos lo tendréis al 10 o al 20 vale lo que hacemos es darle para que todos los núcleos estén abiertos no pasa nada no se rompe nada no se está haciendo c no se está haciendo absolutamente nada le damos a apple y en close vale con este sencillo método va a ir mucho más suelto no va a ir tan ralentizado si sólo te coge 23 núcleos si no trabaja el ordenador te cogerá seguramente un par de núcleos los fuerza un poco pero así coge todos los núcleos va más sosegado de acuerdo lo veréis en las temperaturas vale yo es que ahora no puedo poner mis temperaturas porque tengo 25 mil pestañas abiertas y esto lo sabréis vosotros os bajáis el programa este space y si queréis para medir las temperaturas yo ahora vamos a ver la temperatura que tengo me lo va a decir en vivo y en directo tengo 45 grados y se me pondrá en 42 41 ahora mismo seguramente siempre cuando abra cuando abre se pone dos graditos más pero fijaos amigos todas las pestañas que tengo aquí abajo vale y este encima estoy grabando cuando lo ves mira veis se me pondrá en 39 40 ya va por el 42 pero bueno aquí también podéis bajar o ponéis space y en google y os lo bajáis veis como ya va 41 va muy bien muy bien muy bien este programa pero bueno no es fundamental para lo que os estoy diciendo pero si lo queréis tener mucho mejor ponéis space y en aquí y os lo bajáis ponemos aquí por ejemplo especi y lo bajáis aquí decir que neres de cleaner vale lo bajáis llegáis aquí y bajáis el gratuito y ya está lo instaláis y fácil no hay que hacer absolutamente nada veis 42 abriendo páginas web se me ha puesto 41 casi 40 y bueno minimizó y el último paso yo lo que hago yo es porque tengo si tienes una placa rock si tienes una placa sobre te bajas del manual a tuning que te vendrá en el modelo de placa descargas en tu modelo de placa descargas y te vendrá una cosita así vale entonces yo lo que hago también esto se puede hacer desde la bios porque es muy fácil hacerlo desde la bios pero si lo puedes hacer mejor si tenemos por ejemplo el voltaje que yo normalmente lo tengo a 1850 porque tengo el dual channel la 3200 lo redujo a 1700 esto se puede hacer también desde la bios pero si no lo quieres hacer desde la bios porque por miedo a que no lo hagas correctamente no le des a la casilla correspondiente bájate algún programa para que puedas bajar el voltaje de acuerdo o sea en vez de el voltaje que es a 1800 no es de la ram de 1800 1850 de acuerdo son los voltajes y lo ponéis este voltaje a 1700 a mí me ha ido perfecto y sigo teniendo las temperaturas perfectas lo demás no importa que lo toquéis pero si quieres tocar el de la memoria lo puedes tocar pero yo lo dejo por defecto que son 1350 1350 en este de aquí de 1800 voltaje ponerlo a 1700 si tenéis la placa si no olvidas lo que termino de decir de acuerdo muy bien pues nada más amigos espero haberos ayudado ha sido un vídeo la verdad bastante informativo por favor suscríbete y darle un like que me dure es bastante yo intento ayudar de verdad bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y espero que os haya gustado este vídeo explicativo muchísimas gracias y que paséis buen sábado chao amigos